Aquí tenemos las mejores figuras de X-Men de la serie retro del 97. Ya sabemos que tenemos dos entregas de todos estos coleccionables. Se agradece que tengamos varios personajes, pero solo vamos a ver las mejores de esta serie. Y la primera que encontramos es la de Magneto. Vean nada más el blister, wow, se ve increíble. Me gusta mucho el molde de este figurón y también que tiene varios detalles. Que podemos ver en parte del torso y de las piernas. Aunque nada más viene con un cambio de manos, un cambio de puños. Lo que sí desconozco es que si se quita el casco o no. Ahí déjenlo en comentarios, en dado caso de que tengan este coleccionable. Lo que más resalta y lo que más me encanta de este coleccionable son los ojos. Ese sombreado que tienen los ojos, wow. Ahí vemos algunas entregas de este coleccionable. Que normalmente yo compraría a Wolverine y a Rowe. Que en un momento vamos a verlas. Con un precio de los $750 pesos. Y ya si lo encuentras más barato yo creo que vale 100% la pena. Ya que es un enemigo increíble de esta serie del 97. Hay veces que recibo comentarios de por qué grabo mucho en este puesto. Que incluso van a poder encontrarme aquí casi todos los sábados. Pues esta es una de las razones. Vean nada más el Deadpool que acaba de salir. Está en un precio de los $750 pesos. Que obviamente en Amazon estuvo en $650. Si mal no recuerdo. Así que es una de las razones por las cuales grabo mucho, muchos coleccionables en este puesto. Por los precios. Vean nada más este figurón. No la encontramos en empaque. Pero se ve increíble. Me gusta mucho el detalle de la chamarra. De la chaquetita que tiene ahí. Y es una figura muy, muy voluptuosa. Por así decirlo. Vean nada más el tremendo. Una figura muy bonita. Y obviamente es digna para llevarla a la colección. Me gusta mucho el detalle que tiene en la mano. Como si se estuviera sacando el guante. Y en esta parte vemos a Cyclops. Que en un momento lo vamos a ver. También de igual manera es de la serie retro. Y obviamente vale 100% la pena. A diferencia de algunos otros coleccionables. La encontramos a un precio de los $850. Incluso la vi más cara. Hasta $1000. La he llegado a ver ahorita en estos momentos. Y algo que también me gusta. Es parte del esculpido que tiene en el rostro. O en el cabello. Que se ve increíble. Ahí ustedes comenten. Aparte de Wolverine. Dejen en comentarios. Cuál es su personaje favorito de los X-Men. Vean nada más este custom de Spider-Punk. Y les quiero comentar que la próxima semana vamos a subir un video especial de las mejores cabezas 3D. Y vamos a calificar el detalle, el esculpido y obviamente el parecido con el personaje. Así que no olviden seguirnos en YouTube para que estén al pendiente de la próxima cacería. A ver si son muy truchas. Adivinen de dónde es este Wolverine. Si es el retro o el Marvel Legends. Porque en la parte de arriba. Vean nada más. Ahorita lo vamos a grabar. Ahí vemos el Wolverine. El famosísimo Wolverine del 97. Vean nada más que chulada. Me gusta mucho. Fíjense que hay algo muy curioso. Anteriormente nadie lo pelaba. Y hoy en día todos lo están buscando. Incluso los precios están elevadísimos. Anteriormente lo encontraba en $600 pesos más o menos. Y habían demasiadas piezas. Hoy en día lo están dejando un precio de los $800, $900. Incluso hasta $1,200 lo he visto en algunos otros lados. Y obviamente comprarlo en $1,200 pesos estás cometiendo un grave error. Cuando obviamente antes este coleccionable no lo dejaban arriba de los $700 pesos. Honestamente también la figura es una pasada de coleccionable. Yo creo que para mí hoy en día es la mejor. Vean nada más aquí tenemos una chompeta para el Spider Scarlet. Me gustan mucho los colores. Y esos sombreados. Esos colores como negro le dan un sombreado increíble. Pero el parecido como que no es tan bueno que digamos. ¿Ustedes qué opinan? Vean aquí tenemos algunas cabezas de Wolverine. De los cómics. Y es a lo que me refiero que en nuestro próximo video vamos a estar viendo las mejores cabezas. Obviamente vamos a dejar los puestos, las redes sociales y todo eso. Con todo y precios para que estén al pendiente. Y ustedes califiquen todo este tipo de custom para las figuras de Marvel Legends. Escalas 6 pulgadas o DC Comics y todo ese tipo de escala. Vean nada más. Encontramos la figura de Cyclops. Una de las cuales también siento que vale mucho la pena. Anteriormente también estaba el VHS que también es una joya. Pero este sin duda también es una muy buena pieza. Más aparte que el blister las lleva de ganar. Y aquí podemos apreciar los accesorios del coleccionable. Que vienen con algunos cambios de mano. Viene con algún accesorio como efecto. Y con un cambio de cabeza que es lo que agradecemos. Si en dado caso nos escucha Hasbro los cambios de cabeza los agradecemos bastante. Esto lo encontramos un precio de los 750 pesos. Ahí podemos ver parte de las entregas. Y yo de estos pues no me gustaron la mayoría. Solamente Jean Grain también como que se ve una muy buena pieza. Y la verdad me encantan mucho los detalles que tiene. Tanto tiene un poco de sombreado este tipo de figuras del 97. Aquí encontramos un sombreado muy bonito. Muy padre. Un sombreado un tipo natural. Que hace lucir muy bien a este tipo de coleccionables. Si alguna otra figura te gusta de la serie del 97. Déjalo en comentarios. Y estaremos subiendo una segunda parte. Y así concluimos con las mejores figuras de esta serie retro de X-Men. Y ya está. Bien. Bien. Gracias.